Acércate, más junto a mí, quiero sentir ese sueño de amor y quedarme así, en sintonía a la emoción, de corazón a corazón. Yo soñé así, un soñador, que encontró en la vida el camino de un gran amor. Deja tus besos demostrar, lo que tu amor me puede dar. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver. Yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor, pues todo es mucho más bonito, un mundo lindo para dos. Todo es amor, lo que me das, y nuestros besos tienen sabor de te quiero más. Y yo me acerco más a ti, yo me amo tanto, ven aquí. Somos así, tal para cual, y siempre juntos seguimos los dos un camino igual. En sintonía la emoción, de corazón a corazón. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver. Yo quiero caminar contigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor, pues todo es mucho más bonito, un mundo lindo para dos. Y yo quiero caminar contigo, tus besos en la madrugada, tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver.